Bueno y la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET aclaró este sábado que los vehículos que tienen más de seis meses, uno o dos años en los distintos centros de retención de esa institución y que sus propietarios no han ido a retirarlos, la ley 241 sobre transporte terrestre establece que pueden ser subastados siempre y cuando no hayan sido retirados. Dijo que antes de la subasta los vehículos serán depurados, coordinados con impuestos internos y si luego procede su venta. Nosotros como AMET no tenemos una sola denuncia de ningún ciudadano cuyos vehículos hayan sido retenidos, o sea que esta acción aplica solamente para aquellos propietarios de vehículos que se han despreocupado por sus automóviles. La medida abarca todos los vehículos y también las motocicletas.